Mátalo al comisario Mátalo al comisario Mátalo al comisario Los diseños de Dolores Mátalo al comisario Los diseños de Dolores Y la guardia anda buscando Y se furió a los matadores La guardia lo anda buscando Y se furió a los matadores Mátalo al comisario Mátalo al comisario Mátalo al comisario Que siempre estaba en el afán Mátalo al comisario Que siempre estaba en el afán Que le jugaron carambola Y lo mandaron a emboscar Le jugaron carambola Y lo mandaron a emboscar Mátalo al comisario Mátalo al comisario Que siempre estaba en el afán Mátalo al comisario 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 Que suene la tambora de Navarrete Michelle Mátalo al comisario 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 ¡Dale, salida! ¡Dale, salida! ¡Dale, salida!